...de embajadores, soy. Entonces está un embajador acá en Montes de María con una pregunta sobre cómo hacer que los empresarios participen en los programas comunitarios para resolver el tema de la tierra, una gran pregunta. Entonces, coge su computador o el teléfono, lo que tenga en la mano y dice, auxilio, socorro, gente, ayúdenme, tengo esta pregunta y no sé cómo resolverla ni cómo preguntarle a la gente. Entonces lo mandan a otra región del país, específicamente al Putumayo, decidimos dónde, en vez de darle la respuesta, va a ir a hablar con otras personas que ya han hecho esa pregunta en otras partes del país y han llegado a ciertas soluciones. Va al SOLE, en este otro lado del país, y encuentra que las variables son muy distintas, que en ese otro lado tienen otras estructuras, otras instituciones estatales, pero encuentra formas de pensar la respuesta de vuelta en su región. Se devuelve y estando en otra sesión de SOLE, trayendo estas nuevas variables a su región, llega un embajador SOLE de otro lado del país con otra nueva pregunta que él resolvió muy bien en su región para ver cómo lo hizo. ¡Al pelo!